Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi, hoy os traemos la revista Star Wars Insider Número 211, con fecha de portada de Junio 2022, antes de que me lo preguntéis, yo la consigo a través del catálogo Previews Pero a través de mi tienda de mi ciudad, es decir, de Joker Comics, ellos me mandan cada principio de mes el catálogo Previews Para que me lo descargue en PDF y le pida lo que yo quiera, fijaros las portadas, tres portadas, la normal, la especial y suscriptores Como siempre, noticias, merchandising, por ejemplo aquí en la Alta República Fase 2 Nuevo Merchant, figuras de todo, y pasamos a los libros con Shadow of the Sea, que os la recomiendo muchísimo Y eso que solo llevo 100 páginas, pero vaya comienzo de novela, madre mía Tenemos un poquito Obi-Wan Kenobi, evidentemente estamos saliendo de la serie y casi entrando en Andor Pero bueno, tenemos como siempre un montón de artículos muy chulos Localizaciones De las películas Las ediciones especiales, viéndolas de nuevo Con los cambios Con las mejoras Nuevos libros Be more Obi-Wan Estos libros es una pena porque aquí a España no llegan Una guía de la Alta República de High Republic También sirve como guía de lectura por olas Primera ola, segunda ola, tercera ola Ya sabéis, fase 1 Y para final de año entramos en la fase 2 Y tenéis todo, desde los cómics, las novelas, novelas juveniles, todo Bueno, y que por cierto, que tenemos una nueva guía que vamos a lanzar Nada, en los próximos días la tendréis ya en nuestra página web www.labibliotecadeltemployedi.com ¿Dónde si no? Oye, por cierto, nunca lo digo, pero darle un like al vídeo Y como siempre, un montón de secciones Un montón de cositas chulas, de imágenes Detrás de las cámaras Un nuevo relato corto Ineditance Sobre la época de las guerras clon Y portadaca Para el próximo número, 212 Con Crasanta en el negro Que la lectura os acompañe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.